Música Hola que tal, yo soy su amiga en la salsera, en esta ocasión les voy a mostrar como preparo una rica sopa de elote Vamos a ver los ingredientes Vamos a moler nuestro jitomate, el pedazo de cebolla, el diente de ajo, agregamos el consomé y molemos con un poco de agua Ponemos a derretir nuestra mantequilla a fuego lento Yo la preparo con mantequilla, pero si no tienen o no les gusta, puede ser con un poco de aceite Ya que se calentó un poco la mantequilla, agregamos el jitomate molido Agregamos un poco más de agua Y sal al gusto Tapamos nuestra cazuela y dejamos hervir por 3 minutos para que sazone muy bien Después agregamos los granos de elote y vamos a dejar cocer por 20 minutos o el tiempo de su preferencia Una vez ya cocidos, agregamos la crema Y la mezclamos muy bien Dejamos hervir por otros 3 minutos Y listo, así queda nuestra sopa La podemos acompañar con un poco de queso rallado Si te gustó esta receta, regálame un like y suscríbete a mi canal Activa la campanita para que te llegue la notificación cada que suba un video Nos vemos hasta la próxima receta Bye Bye